Hola, ¿qué tal chicos? Soy Scott con Reparaciones Diarias para el Hogar, y hoy continúo con un poco de mantenimiento en este camino de concreto. En particular, me estaré enfocando en sellar estas juntas de expansión que se han agrietado y separado ligeramente con el tiempo y con los años. Ya he llenado la brecha justo afuera de mi garage, que tiene alrededor de 3 cuartos de pulgada a 1 pulgada de separación, usando el backer rod y un sellador autonivelante de Zika. Eso funcionó muy bien, pero estaba completamente horizontal, por lo que el autonivelador puede nivelarse y hacerse un buen sellado. Luego, después de esto, sellé otra junta de expansión que tenía alrededor de 1 pulgada de separación, nuevamente con backer rod, pero esta vez utilicé un producto Tremco, que es un producto semi-autonivelante y puede adaptarse a una pendiente del 6% y aún así crear una superficie nivelada y suave. Y puedes encontrar el link a ambos videos abajo en la descripción de este video en caso de que esto se asemeje más a tu proyecto. El día de hoy estaré usando algo un poco diferente y creo que es mucho más fácil de usar. Este producto se llama Crack Sticks y esta viene en una cubeta de 125 pies de longitud y media pulgada de diámetro. Voy a abrir esto para poder mostrarles. Entonces, viene este material que es la cuerda de sellado de media pulgada y está envuelta en plástico, lo cual es bueno porque no ensucia tus manos y es realmente fácil para poder trabajarla. La parte genial de este producto es que a menudo es mucho más fácil en términos de preparación. Entonces, te mostraré todo el proceso y por qué cuando se trata de llenar una brecha de media pulgada o menos, prefiero estos Crack Sticks que son mucho más fáciles para aplicar. Si tienes una griega irregular en medio del concreto o acera, esto funcionará perfecto para ello. Así es que lo único que realmente necesitas además es algún tipo de soplete que te ayudará a derretir esa cuerda de media pulgada y hacer un buen sellado de la brecha en la acera o el camino de concreto. Otra cosa a tomar en cuenta y que me han preguntado es ¿qué haces si tienes asfalto? Y aquí hay una pequeña muestra que venía con la cubeta. Es lo mismo para una grieta pero que está hecha en asfalto. Así que es el mismo proceso, se puede aplicar si tienes un espacio de asfalto. Así que voy a mostrarte ahora una demostración rápida en este camino de cómo se aplica esto para grietas. Pero también te voy a mostrarte algo rápidamente de por qué estoy haciendo este mantenimiento en mi camino de concreto. Entonces, este es un ejemplo que ocurre de hecho cuando llueve. El agua corre por la pendiente de mi entrada pero como puedes notar la grieta en realidad tiene bastante capacidad para absorber y retener muchísima agua. Entonces, aproximadamente diría que son de 8 a 10 galones y no llena la grieta ni sale por el otro extremo. Esto es especialmente malo en mi área durante los cambios estacionales donde puedes tener expansión y contracción. Entonces, lo que haré como preparación será utilizar esta llama y calentar un poco el concreto. La temperatura exterior es de alrededor de 40 a 45 grados en este momento así que está bastante frío. Esto calentará ligeramente el concreto pero también quemará cualquier maleza que esté creciendo a través de la grieta, cualquier hierba u otro desecho de césped y lo limpiará. Luego simplemente tomaré mi soplador de hojas y soplaré todo hacia afuera. Pero eso es todo lo que haré. Si tienes una grieta más grande, la llenaría entonces con arena antes de poner este material. Entonces, ahora simplemente colocaré el material directo desde la cubeta. Es muy bueno. Solamente usa lo que ocupes y después vuelves a poner el resto en la cubeta para proyectos futuros. Eso es lo que me gusta también de este producto mucho. Ahora, una vez que ya esté en su lugar, tomaré la llama, lo encenderé y trabajaré en una sección de aproximadamente un pie a la vez. Hace tanto frío que no puedo trabajar en una sección muy larga porque entonces perdería todo el calor. Entonces, si estuviera a 80 grados Fahrenheit afuera, probablemente podría trabajar en una sección de aproximadamente tres pies a la vez y sería mucho más rápido poder relajar el cordón y tener un sellado bien derretido. Así que esto es en realidad un avance rápido. Lo estoy poniendo a velocidad 20 veces más rápida, por lo que esto me tomó bastante tiempo que esta sección se pudiera relajar o expandir completamente debido a la temperatura del concreto y el viento que estaba en contra. Y ahora ya estamos terminando esta sección de aquí. Lo único que necesitas tomar en cuenta es que quieres que se expanda y se relaje, pero no dejes la llama prendida por mucho tiempo porque podrías sobrecalentar y eventualmente quemar y decolorar esta tira para grietas. Entonces, he terminado con mi primer sección y en general el producto es muy fácil de usar. Ahora, ahorita estamos alrededor de 42 grados Fahrenheit en exterior y diría que probablemente no lo recomendaría si es la primera vez que trabajas en esto. Simplemente querrás que el proyecto sea un poco más fácil. Si estuviera a 60, 65, 70 grados o más con luz directa sobre el concreto, esto se convertiría en un trabajo mucho más sencillo y necesitarías mucho menos energía para poder, de hecho, derretir la tira, porque el concreto estaría más caliente y no estarías, de hecho, sacando el calor de la tira como tal. Pero para esas brechas más pequeñas que estás tratando de rellenar de media pulgada o incluso menos, las grietas irregulares en una pendiente pronunciada, este producto resulta excelente y la preparación es muy básica. Ahora, pondré un enlace en la descripción para la herramienta que estoy ocupando, también para la tira de 125 pies para grietas y también para una más pequeña para secciones de 30 pies que se llaman palos de ply o tira de ply, que es el mismo material pero para trabajos más pequeños. Déjenme saber si tienen preguntas en los comentarios y si quieren ver ese video donde use el autonivelante Seeker en mi garage, échenle un vistazo al video aquí y los guiaré a través del proceso completo de cómo lograrlo. Así que gracias por unirse a mí en este video y los veo en el próximo. Cuídense.